Y lo que va a marcar la diferencia, que no he dicho antes en mis vídeos y que hace que pase a darlo todo por ti y te vea como el amor de su vida, es... Cuando alguien te está ignorando, nunca debes de insistirle porque solo haces que enquistarte en ser más y más ignorado Lo primero de todo que debes hacer desde ya es cortar tu obsesión Si quieres que la situación cambie, corta de raíz con esto Deja de ver su perfil y sus redes sociales a todas horas De ver cuándo se conecta o desconecta o de hasta cronometrar cuánto tarda en responderte Cómprate una vida, haz lo que quieras, pero tienes que solucionar esto Porque hasta que no cortes tu obsesión, va a ser imposible, por mucho que te diga de que hagas lo que es necesario para darle la vuelta a esto Es decir, que tú no puedes tener la actitud correcta si estás obsesionado con la otra persona Y no seas tan enaza de decirme que no puedes porque se puede Es tan fácil como prohibirte ver sus redes sociales, ocultarlo de tu muro Yo he tenido clientes que me han puesto todo tipo de... No, es que me sale en Facebook Hijo mío, le das a dejar de seguir sin desagregarle como amigo Y ya no te saldrá y en cualquier red social igual Puedes archivar su chat, hay miles de formas No quiero excusas, cabeza de paella Corta tu obsesión Número 2 Tu vida, tu prioridad La palabra propia lo dice Tu vida, no es mi vida ni es la de la otra persona Debe ser tuya y esta ser tu prioridad Lo que te he dicho antes Cómprate una vida que te emocione y te ilusione Y donde muchos fallan aquí no les funciona y se dan cuenta Ostras, que no dejo de estar obsesionado con esa persona No consigo darle la vuelta Porque confunden el tener una vida que sea tu prioridad Con intenta impresionar a la otra persona mejorando tu vida No, aquí no se trata de esa persona Te lo repito, es tu vida Solamente tiene que gustarte a ti Forjarte una vida que te guste a ti Si la vida que a ti te gusta es jugar todo el día al World of Warcraft Y eso es lo que más feliz te hace Hazlo, porque vas a controlar mil veces mejor tu ansiedad Que si te empeñas en ser algo que no eres Solo por parecer más impresionante Si te pones a estudiar algo que no te gusta O trabajar un trabajo más impresionante Que solo hace que estresarte más Todo lo que no hagas, que no sea ser tú Te va a estresar más, te va a crear más ansiedad Y por ende lo vas a volcar más persiguiendo a la otra persona Lo más importante es que tu vida te guste Lo normal es que no te vayas ni a un extremo ni al otro Ni jugar todo el día al World Ni tampoco ser súper ultra productivo Un término medio que te haga muy feliz Eso es lo que más te va a ayudar a calmar la ansiedad En este mundo en el que vivimos Que todo tiene que ser súper productivo Y todo lo que hagas tiene que ser la repera Pues muchas veces cuando a alguien le comentas No, tienes que tener una vida Todo esto le genera aún más ansiedad Porque se siente obligado a que le gusten cosas Que ni van ni le vienen A querer ser productivo cuando no lo ha sido nunca O sea, lo principal eres tú Que tú te sientas a gusto y te sientas bien Pero que tu vida te haga feliz y te importe Porque te garantizo que si tu vida te importa Y te hace feliz No vas a estar volumeando detrás de nadie Y si quieres darte prisa Y que esa persona esté contigo lo antes posible Nos puedes contratar como coach Y te ayudaremos paso a paso Enverdaderaseduccion.com En el apartado coach Allí te recomiendo nuestro bono mensual Porque estaremos 4 semanas contigo Ayudándote paso a paso Y ahora veamos el punto número 3 Deja de ser tan predecible Sorprende Haz cambios que ni tú mismo esperes de ti Hasta sorpréndete a ti mismo Porque si te sorprendes a ti mismo Imagínate Cómo se va a sorprender la otra persona Cuando alguien empieza a conocerte Va a predecir tus formas de actuar Eso le hace estar tranquilo Y no valorarte Si sabe que pese a que haga lo que haga Seguirás ahí No solo eso Porque sabe qué cosas puede hacer Sin consecuencias Cuales tendrán un poco Saben dónde estás en cada momento Tus gustos Que hace Sabe de ti Entonces nada le sorprende Nada le motiva Te siente muy seguro Hay algunas personas Que pueden llegar a hacer La magos Voy a hacer ver que le ignoro Pero es que se te nota Lo mejor que puedes hacer Para cambiar en su cerebro El que eres predecible El que sabe exactamente Cómo eres Que piensas Y que te gusta Y que se encuentra a sí mismo Con inseguridad Porque no te va a poder predecir Lo mejor es que sorprendas De forma aleatoria De tal forma Que ni tú mismo Te lo esperes Por ejemplo De repente Te apuntas a un curso de senderismo De repente Te has apuntado a baile Pero si A ti nunca Te ha gustado baile Y eso O sea Sorprende Y lo que va a marcar La diferencia Que no he dicho antes En mis vídeos Y que hace Que pase a darlo Todo por ti Y te vea Como el amor De su vida Es Saber que espera La otra persona De ti Y justo eso No se lo des Se va a quedar Con las ganas Y te perseguirá Hasta conseguirlo Y fíjate Que es muy probable Que la otra persona Te conquistara Y te haya enamorado Tanto Porque ya hizo Eso contigo Yo he visto personas Obsesionadas Durante años En alguien Que ni siquiera Les besó Y todo Porque le supo Ilusionar Un montón Y luego Se lo quitó Es decir Que esperaban Que algo ocurriese Con un 100% De posibilidades Y De repente Contra todo pronóstico No sucedió La cosa Cambió Lo cual mantuvo Su frustración Por años En un tira Y afloja Constante Con la otra persona Si por ejemplo Espera Que siempre Quedéis los sábados O ve que la cosa Va bien Presupone Que tú tienes Muchas ganas Y tú siempre Actúas Como si tuvieras Ganas De la otra persona Pero ¿Qué pasa Si de repente Actúas Como si no Tuvieras ganas? ¿Qué pasa Si tú Dices una cosa Pero actúas De otra forma? La otra persona Se desespera Va a querer Que eso se cumpla Cuando tú le dices A la otra persona Tengo muchas ganas De verte Te comportas así No le sorprendes Te ve predecible Pero Si le dijeras eso Y luego le ignoras Una semana Eso le descuadra Totalmente Va a pensar Ostras Tiene ganas de verme Pero no actúo como tal ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y se va a esforzar Por ti Todos los comportamientos Que espera Que tengas No los tengas Cámbialos Esto forma parte También de sorprender A la otra persona Si quieres que las cosas Cambien Indudablemente No van a cambiar Solas Si tú siempre actúas Igual O haces poquitos cambios No va a cambiar Porque para que la otra persona Te empiece a valorar Y te busque Que cambie De ignorarte A darlo todo por ti Esto no es en un día Ni es Me voy a poner más guapa O más guapo Y ya está todo hecho No Se trata de reestructurar Su cerebro Respecto a cómo te percibe A ti Y para esto Tendrás que hacer Esta serie De juegos mentales Que una vez Los apliques Verás que dan Mucho resultado Y muchos más juegos mentales Y mejores Que no vas a ver En mis vídeos Te los enseño En mi audio curso De cómo recuperar A tu ex Lo puedes comprar En verdaderaseduccion.com En el apartado Audios Allí busca Cómo recuperar A tu ex Espero que te haya Encantado el vídeo No olvides suscribirte Para más vídeos Que te interesan Y espero De corazón Porque me importas Verte En mi próximo vídeo No olvides suscribirte No olvides suscribirte